Hola a todos, hoy les quiero presentar a Aslan, él es un bebé que tiene dos mesecitos y nunca lo hemos bañado, por eso vamos a hacer este vídeo donde lo vamos a bañar la primera vez y de eso les queremos hablar hoy. ¿Cómo bañar a un cachorro? La primera vez. La primera vez que bañamos a estos chiquiticos es súper importante porque según la experiencia que tenga la primera vez que se baña será su actitud en los siguientes baños y de esto depende si le va a coger miedo o no al baño. Generalmente a los perros no les gusta que los bañen, solamente a algunas razas como los Golden, por eso la experiencia tiene que ser muy buena para que no sea traumático el baño. Les voy a mostrar qué necesitamos para bañar. El lugar donde lo vamos a bañar tiene que estar calientico, así que cierren las ventanas, cierren la puerta, si es muy frío pongan un calentador o háganlo en un día como hoy, que es un día soleado, para que no le vaya a dar gripa ni frío. Cogemos dos algodoncitos, los hacemos una bolita pequeñita y se lo ponemos en la orejita, en cada orejita bien adentro, para evitar que el agua se les vaya a entrar y le vaya a dar una infección. Ya teniéndolo listo, ahora sí lo metemos al agua. Lo metemos al agüita y con la tacita que les mostré, lo vamos a ir mojando con mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado con la cara, con los ojitos y las orejas, tratar de mojarle primero el cuerpo y dejar de última la cara. Tenemos que tratar de hacerle lo más rápido posible para que el baño no vaya a ser traumático porque es la primera vez que lo bañamos. Con mucho cuidado en la carita, con las manitos. Una vez lo tenemos totalmente mojado, le ponemos un poquito de champú y se lo restregamos por el cuerpito. Mientras lo vamos bañando, lo consentimos, para que se sienta tranquilo, se sienta seguro. Le restregamos todo el cuerpito, la barriguita. Y con mucho cuidado en la cabecita y en la carita. Luego lo jugamos. Ponemos un poquitico de acondicionador. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya vamos a acabar. Y háganlo lo más rápido posible. El primero ya después van aumentando el tiempo, se van dedicando más a otras partes del cuerpo. Con el agua le quitan bien todo el champú y el acondicionador, que no le quede nada. Cuando ya no tenga nada, lo escurren, escurren las paticas. Y con la toalla que teníamos limpia y seca, lo vamos a envolver y lo vamos a secar muy bien. Lo secamos con la toalla muy bien, para que no se vaya a resfriar. Le secamos la carita. No le quitamos todavía los algodoncitos, porque ahorita que prendamos el secador, el ruido, para que no le vaya a asustar tanto, le dejamos los algodoncitos. Cuando lo sequen, tengan mucho cuidado con los ojos, que no le vayan a poner el secador directo en los ojos nunca. Si le van a poner el secador, le tapan los ojitos con la mano. Mientras van secando, lo van peinando con una peñillita chiquita. Eso ayuda a que se seque y se desenrede. Si es de pelo largo, si es de pelo corto, igual es bueno sacarle el pelo muerto, entonces lo van peinando. Listo, ya terminamos. Quitamos la toalla y ponemos una cobijita sequita que tengamos calientica, ya que él está limpio y seco. Miren cómo quedó. Miren cómo quedó limpio. Esto fue todo. Si les gustó y les sirvió, denle una manito arriba, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Nosotros nos despedimos. Adlitan, despídete. Chao. 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 Chao.